¿Qué tal estáis mi gente? Bienvenidos a un vídeo donde descubrirás el posible nerfeo a Kate, el nuevo role legendario más roto de Brawl Stars. ¿Cuándo está disponible Charlie? La última cromática, que ya no es cromática, que es mítica, en el camino Star y cuántos créditos costará. Jugadores activos en Brawl Stars en el mejor año de toda su historia que ha sido 2023 y muchas más sorpresas que te gustarán y mucho. ¡Que comience el vídeo de hoy! Compártelo con tus amigos que van a flipar con el contenido. Noticias muy importantes antes de empezar el vídeo para que las sepáis. Este año van a lanzar entre 10 y 12 Brawlers. Aunque las temporadas del Brawl Pass serán mensuales, seguiremos lanzando actualizaciones cada dos meses. Eso significa que la Brawl Stars llegará a finales de febrero. Puesto que la calidad cromática ya no existe, terminó el Brawl Pass de El Circo y nuestra Brawler cromática Charlie pasa a ser mítica y estará disponible parece ser que mañana. ¿Cómo podrás desbloquearla? Recuerda que es un mítico, por lo cual con 1900 créditos podrás desbloquear a Charlie de forma gratuita en tu camino Star. Esto fue bastante raro porque Charlie es la única cromática que no está en el camino Star. De hecho es la única Brawler con la que puedes jugar si la desbloqueaste en el pase anterior, pero que no se puede desbloquear actualmente en el juego. Es literalmente imposible. Voy a abrir este premio Star que me estaba esperando en esta cuenta que acabo de entrar para enseñaros esto. Estoy desbloqueando a Kit y fijaros, aquí está Charlie. ¿Disponible en el camino Star? No amigo, no está disponible en el camino Star. No se puede desbloquear actualmente. Mañana estará disponible. De hecho es que no la puedo ni comprar con Gemma. Fijaros que Chuck pone disponible en el camino Star, pero Charlie no. Esto ya estará solucionado. Seguramente cuando vea este vídeo saldrá por aquí Charlie. Y podréis desbloquearla. Como digo, es un Brawler mítico y estará al precio de todos los míticos. 1.900 créditos o quien quiera pagar Gemma. Que no lo recomiendo, 349. Por supuesto seguirán con los accesos anticipados a los Brawler. Tuvo mucho éxito Chuck, también mucho éxito Kit. Por lo cual Larry y Lawy llegarán, por supuesto, en acceso anticipado en este mes. ¿Tenéis ganas? Deja like si quieres probar a estos hermanos. También nos comunican que tendremos grandes eventos por la falta de recompensas del club. Evento donde nosotros los youtubers oficiales regalaremos muchísimos premios, oro, monedas, más Brawl Pass y más cositas que encontraréis. Suscríbete y aprovecha la oportunidad. Y muchos de vosotros ya me estáis preguntando. Aniquilo, ¿por qué ya no hay Brawler en los Brawl Pass? Pues sencillamente no hay Brawler porque ya quieren sacar Brawler directamente al camino a estar. Y porque lo que hay aquí en el Brawl Pass es algo que os va a gustar mucho, mucho, mucho. Y es que resulta que si tú activas tanto el Brawl Pass No Más como el Brawl Pass Plus, ganas un montón de créditos. De hecho, ganas exactamente mil créditos en la marca 25. Y fijaros lo que me aparece aquí. Desbloquea a cualquier Brawler hasta calidad épica. ¿Por qué? Porque la marca 25, esta que veis aquí, te da mil créditos. Y por supuesto, con mil créditos. Si a mí me dieran ahora mil créditos, me faltaría muy poquito para desbloquear a Kit. Podría desbloquear por aquí a Sam, incluso a nuestro amigo Byron, porque cuesta 950 ya que es el primer mítico que voy a desbloquear en esta cuenta. O nuestro amigo Hank, o en el futuro a Charlie, a Charlie no, perdón, a Pearl. Bueno, pues ahí está. No hay ningún Brawler directamente por desbloquear en el pase de batalla, en el Brawl Pass. Pero sí hay las grandes recompensas, las cuales las podemos utilizar para desbloquear el Brawler que nosotros queramos. Yo creo que es mucho mejor. Hablemos ahora de Kit. El Brawler que va a ser nerfeado totalmente dentro de muy, muy poquito. ¿Qué podrían nerfear? Bueno, yo me he apuntado por aquí varias cositas. Os las voy a ir escribiendo. Por ejemplo, reducir la hitbox de la super. Ya que actualmente es muy fácil caer sobre el enemigo, incluso fallando la habilidad. Otra cosita podría ser reducir el daño ligeramente. Lo que también haría que la super cargase un poco más lenta. También podría ser reducir la velocidad de carga de la super. Su atributo sigue siendo cargarla sin hacer nada. Pero a menor velocidad. Es que carga la super totalmente solo nuestro amigo Kit. Reducir su velocidad de movimiento de muy rápida a rápida, incrementándose a muy rápida durante el gache de caja de cartón. Podría ser un gran nerfe. Cambiar su estelar de set de poder al duplicar el poder recibido por cada cubo de fuerza. Kit es el brawler perfecto en su prevencia en solitario. Hasta ser imparable. Y por último, reducir la duración de su gache en la caja de cartón. ¿Por qué? Porque está demasiado rota. Literalmente está demasiado rota. Y este brawler lo demuestra. Tiene un win rate. Cada vez que participa en una partida, demasiado alto. Y eso ya lo sabe Brawl Stars. Y para demostrar todo lo que he dicho, entro a Gameplay con mi amigo Kit. Y fijaros el daño que hace. 1.600. Una velocidad muy muy rápida. Y en cuanto tengo ya un cubo, ya paso. De 1.600. Fíjate, eh. Ven aquí. Deja de andar, deja de andar. Ahí está. ¡Guau! Es que es increíble. Hace demasiado daño. De 1.600 a 2.160. Es muy muy brutal. Me quedo por aquí. Recupero un poco de vida. Y esto es otra cosa. Que aunque le ahoga mal, llego siempre al enemigo. Es un bastante rango. ¡Mira, mira, mira! Es muy brutal. Y ahí llevo 2 kills tremendísimas. Por supuesto, sigo ganando un montón de puntos de fuerza. Viene por aquí este. Le salto. Casi te libras. Pero me coloco la caja de cartón, que es demasiado hardcore. Por aquí subo. No me ve. Y cuando me ve, estás muertísimo, amigo. Y ahí está. Top 3 por ahora. Si estuviera en Brawl Stars China, me saliera ahora una... Bueno, aquí ya mato a este. Me salía una pregunta que dice... ¿Te quieres suicidar? ¿Quieres autoeliminarte? Si no habéis visto ese vídeo, os lo dejo en los comentarios. Un botón para autoeliminarse en Brawl Stars China. ¡De locos! Y ahí estáis. Puesto número 10. Que además llevo 10 de racha. En este vídeo he ganado 15 copas solo en esta partida. O sea, muy muy tocho e increíble. Y otro Prime Star en mi cuenta grande. Es épico. ¡500 mil! ¡Bienes! ¡Gracias, Brawl Stars! ¡Oh, oh, oh! Me sirven bastante. No me esperaba grabar este vídeo. Y 500 blines. Ahora llega una de las sorpresitas del vídeo. Y es que resulta que el cumpleaños de Clash Royale es el 2 de marzo. Y recordáis esta skin que se lanzó en la Bralta? El grandísimo, el superpoderoso, Ray Frank. Tanto el azul como el rojo. Solo y exclusivamente van a salir en la Supercell Store. Que es una tienda que tiene Supercell. Donde puedes comprar el Brawl Pass Plus. El Brawl Pass. Gemas para Clash of Clans. Para Brawl Stars. Para Boom Beach. Un montón de juegos que tiene Supercell. Allí las puedes comprar. Incluso más baratas. Con descuento. Te ofrecen más cosas. Un montón de cosas locas. Aquí os lo dejo. De hecho hay una zona para escribir el código ANIQUILO. Y apoyar a tu creador favorito. Y bueno. En esa web aparecerá. Se supone que el 2 de marzo. Porque es el cumpleaños de Clash Royale. ¿Quién piensa lo mismo que yo? Por favor. Confirmadme en los comentarios. Y por último. Lo que anuncié. Jugadores activos de Brawl Stars. Fijaros que nuestro amigo Frank. Que es el líder supremo de Brawl Stars. Es el game lead del juego. Aquí ha comentado que para poner las cosas en perspectiva. Para los jugadores simultáneos en Brawl Stars. En el punto más bajo. Dentro de un periodo de 24 horas. Desde el lanzamiento del pase. Aún convertían a Brawl. En el segundo juego más jugado en Steam. Brawl Stars no está en Steam. Pero claro. Se pueden ver las estadísticas de Steam. Que juegos son más jugados. Que juegos son menos jugados. Y si añadiramos este juego. A esas estadísticas. Estaría el segundo. El segundo más jugado. Lo cual significa que Brawl Stars podría ser muy cerca. Una cifra entre 300 y 500 mil jugadores concurrentes al día. Llegando a picos de un millón. Y eso es una tremenda locura. Por supuesto Brawl Stars está en su mejor momento en el año 2023. Y termina diciendo Frank. Literalmente todas las métricas apuntan hacia arriba. Lo está haciendo genial el equipo. Y disfrutar de un 5 contra 5 de gemas. Que estará disponible muy pronto. Y que volverá Mega Pig. Volverá Mega Hucha. Aquí lo estamos viendo. Que empieza en menos de dos días. Así que si no estás en un club. Apúntate a un club. Porque la Mega Hucha está llena de Premios Star. Recursos Extra. Oro. Puntos de Fuerza. Blines. Y tengo un montón de ganas de jugar esos tickets dorados. Y por supuesto. Compártelo con vosotros. Mi gente. Este ha sido el vídeo. Y si te gustó. Deja tu like. Aprovecha para suscribirte. Y nos vemos en la próxima. Aquí te dejo el vídeo que he comentado. De ese botón de autoeliminarse. En Brawl Stars China. ¡Guau!